Gloria a Dios en las alturas que en la tierra Pasa a los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en las alturas que en la tierra Pasa a los hombres que ama el Señor Y alabando el espejismo y adorando glorificado Y alabando el espejismo y adorando glorificado Del amor, gracia, por tu reza gloria, Señor Gloria a Dios en las alturas que en la tierra Pasa a los hombres que ama el Señor Llegaron ya los reyes que eran tres El Señor Gaspar y el negro guandasal A ropa y piel te llevará Y un pocho blanco de alfaca real Llegaron ya los reyes que eran tres El Señor Gaspar y el negro guandasal A ropa y piel te llevará Y un pocho blanco de alfaca real Chango Chichinita de Hermansen Que llame el chocas pa'l faltasal Todos los regalos dejarán Para jugar mañana al despertar El Señor Dios me dio la agradeción Cuando era bien el mucho lo regó Y fue después que los miró Y a medianoche el sol lo alumbró Chango Chichinita de Hermansen Que llame el chocas pa'l faltasal Todos los regalos dejarán Para jugar mañana al despertar El Señor Dios me dio la agradeción No vio la piel y el mucho lo abrigó Y fue después que los miró Y a medianoche el sol relumbró A ver esa huella Que llame el chocas pa'l faltasal Y a medianoche el sol 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 Chosei María Y a medianoche el sol Y a medianoche el sol Y a medianoche el sol